El pasado 3 de diciembre, un habitante del distrito de Pacasmayo denunció el robo de su camioneta marca Hilux Toyota de color rojo y placa de rodaje M6Q863 en la de Pinkri de esta jurisdicción. El robo ocurrió cuando su vehículo estaba estacionado en el frente de su domicilio en Ciudadela Muchic, Pacasmayo. En ese momento, cuatro individuos aparecieron y haciendo uso de un arma de fuego, se llevaron la camioneta. Además, denunció que en el interior del vehículo tenía 60.000 soles que había retirado del banco minutos antes. Ante esta denuncia, el personal de la de Pinkri y Pacasmayo llevó a cabo un operativo de búsqueda, logrando ubicar la camioneta robada en uno de los corralones cerca de la Huac el Barco, a la altura del kilómetro 7 y medio de la carretera hacia el balneario de Poema, Pensan Pedro de Yoc. ¿La computadora, chino? El lugar mencionado estaba acercado con placas de concreto, sin construcción alguna en su interior. Después de verificar la camioneta robada, esta fue llevada a la de Pinkri y Pacasmayo para las diligencias correspondientes. Gracias. 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 No, no toca aula.